Vistiendo un manto verde En la mitad de Bolivia Aquí todo es caliente Aquí reina la alegría Es mi verde Amazonas Con Santa Cruz Pando y Beni Linda tierra de los campas Donde el buri no se cansa La pandilla con chovena Con taquirari y carnaval Se desplaza entusiasta Festejando el carnaval La pandilla con chovena Con taquirari y carnaval Se desplaza entusiasta Festejando el carnaval Si quieres curar tus males Solo te tienes que acercar Invitar una pelada En la comparsa Te has de arrecar Si quieres curar tus males Solo te tienes que acercar Invitar una pelada En la comparsa Te has de alegrar Y aquí, 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 aquí Esa campita linda I la comparsa Si quieres curar tus males I la comparsa Ven a la comparsa I la comparsa Los malos I la comparsa arte Yo me la comparsa I la comparsa Siendo un manto verde en la mitad de Bolivia Aquí todo es caliente, aquí reina la alegría Es mi verde Amazonas con Santa Cruz, Pando y Beni Linda tierra de los campas donde el puri no se cansa La pandilla con chovena, con taquirari y carnaval Se desplaza entusiasta festejando el carnaval La pandilla con chovena, con taquirari y carnaval Se desplaza entusiasta festejando el carnaval Si quieres curar tus males solo te tienes que acercar Invitar una pegada en la comparsa te has de amigar Si quieres curar tus males solo te tienes que acercar Invitar una pegada en la comparsa te has de amigar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.